Atención, un fallo con expectativa. Era esperado para el día de hoy la Corte Suprema negando la re-re-re-elección en dos provincias. Un fallo importante. Sí, dos fallos importantes, Lorena. Lo veníamos ya anticipando desde la semana pasada. Había trascendido también que la Corte lo iba a hacer, con lo cual ahora las consecuencias políticas. Sacó de juego a Beretilnek y sacó de juego a Casas. La Corte, Beretilnek y La Rioja. Vamos a ver cómo hace Beretilnek para rearmarse, rearmar su gente sin él estar presente en la elección, sin él ser el candidato. Obviamente, Soria, de Unidad Ciudadana, este fallo le viene bien. Al gobierno no le viene bien porque el gobierno estaba apostando por Beretilnek. Así que, bueno, no es una buena noticia para el gobierno. Casas, en el norte, en otra provincia de La Rioja, también quedó corrido. Así que ahí Casas tiene su propia gente para tratar de que corra con la elección. Sí, están intentando postergar ahora la fecha de elecciones, ¿ya se la veían venir? No, ya en La Rioja la postergaron. Iban a ser el 12 de mayo, se postergó todavía, no tiene fecha en La Rioja. No. Pero, bueno, acá lo tenemos en el SIG, rechazó las reelecciones de La Rioja y Guerrero Negro. El título en TN Comar, ¿eh? Tiene consecuencias para el gobierno que ve que en esas provincias puede avanzar una ciudadana. Claro. Y tiene consecuencias también para Alternativa Federal que no está del todo bien posicionada en las dos provincias. Hay que explicar, ¿no? Que el caso de Río Negro tiene que ver con que Beretín Neck era vicegobernador, entonces creía que podía estar postulándose a una nueva elección. Apenas se eligen, fallece Soria. Claro. Solía padre. Que lo mata su mujer, ¿no? Lo mata su mujer. En un año nuevo. Beretín Neck asume ese cargo, completa ese mandato, tiene un segundo mandato porque a él lo eligen y fue con el argumento diciendo yo quiero que me elijan por segunda vez. Claro, porque yo era vicegobernador. Bueno, está bien, pero lo votaron. Y la corte le dice, no, señor, usted... Lo votaron para ser vicegobernador. Exacto. ¿Y la situación de La Rioja? Y la situación de La Rioja es parecida con una pequeña diferencia que el gobernador de La Rioja logró avanzar con una enmienda constitucional, se hizo la enmienda y la sometió a votación de la gente. En La Rioja hay que hacerla votar la enmienda. Claro. Pero hay que hacerla votar cuando es elección de gobernador. Y él, como quería que él poder ser gobernador, la hizo votar antes, en enero. Bueno, todo esto hizo mucho ruido. Qué manejo. Bueno, mucho ruido entonces está generando estos fallos y ahora, evidentemente, esto no, como te decía, no es gratuito ni para el peronismo federal ni tampoco para el oficialismo. Muy bien. Gracias.